Rollitos verdes, azules, de todos colores, hay en la avenida central También lo usan en el armador guerrero Siempre por mi casa, pasa una muchacha, del cabello corto y rollo en la cabeza Cuando yo la miro, tira una sonrisa, y el ojo de regio, como melodía Pasa en la mañana, y en el mediodía, y en la tardecita, bien enrolladita Cuando yo la miro, me tira besitos, y en la nochecita, a salir me invita Esa es la moda, rollo en la cabeza Pa' atrás, pa' adelante, al medio, ¿a dónde vas? Pa' atrás